Yo estaba escuchando a Luis Elías y cuando no pasó Juan pensé, se cortó una biela y al rato con una voz que era, no se, sabía si era Luis Elías o quien era que estaba, dijo algo que me quedó grabado desde hace 49 años en la cabeza, Juancito, pobrecito, esas dos palabras, y yo me largué a llorar como loco, porque era la muerte de mi ídolo, del tipo que tanto amamos, que tanto adoramos, que tanto luchamos, que tanto defendimos, con la verdad, con la mentira, con todos los inventos, que los Galvez corrían con dos motores, que subían el auto, que pasaban, tenían un avión que los pasaba, todas las mentiras, los Galvez ganaban siempre, con cualquier gobierno, con lo que sea, porque fueron los más grandes de Turismo Carretera. ¿Qué tal amigos de La Bielita? Bueno, lo que ustedes han escuchado recién es el relato de Alberto Hassan, que es el presidente de Los Amigos de Los Galvez. Estos testimonios tan emocionantes muestran un poquito el perfil que va a tener este documental, donde vamos a hablar del campeón, del hombre, del piloto, de sus hazañas, y también de todo lo que hizo por el deporte, por todo lo que significa Juan Galvez, tal vez para nosotros un campeón no tan reconocido. La Bielita Producciones, Daniel Palacios y yo, queremos no solo homenajear al piloto, sino también contar la historia del piloto. A todos ustedes, a quienes nos apoyan de una forma u otra, mil gracias, y les quiero decir que los vamos a estar convocando próximamente, queremos que sean ustedes parte de este documental, ya que vamos a filmar en las instalaciones del Oscar y Juan Galvez, en el autódromo. No me quiero adelantar más, ya les voy a ir avisando a todos, vamos a hacer algo muy piola, muy lindo, que va a representar justamente una época que ya no está, pero que la queremos volver a revivir. Gracias a todos y, bueno, estamos en contacto. Chau. Chau.